Y esta mañana fueron convocados por el fiscal Marcelo Pecci de la unidad de crimen organizado el abogado Leopardo Venancio Valentín Domínguez, así como también los otros cuatro detenidos que fueron identificados como Matías Emanuel Ojeda, Alfredo Fabián Cubilla Martínez, Ángel Daniel Pérez Agüero y Sergio Francia Bernal. De todos ellos, Ángel Pérez es el que más cuenta con antecedentes, entre ellos robo agravado, coacción sexual y homicidio doloso, este último del año 2014. En estos momentos ellos se están declarando en la unidad fiscal a cargo del agente Marcelo Pecci, quien en conferencia anunció ya que los imputaría por los hechos punibles de detentación de armas de fuego de uso privativo de los órganos de defensa, seguridad del Estado, producción de riesgos comunes y resistencia. En cuanto a su defensa, el abogado Venancio Domínguez manifestó que él no tenía en su poder el arma M4, el fusil M4 del calibre 5.56, que es de uso exclusivo para los órganos del Estado, para la defensa pública, y que esa arma solamente fue encontrada en la vía pública y por ende lo mancharon con la misma, pues no estaba en el habitáculo. Sí, las otras armas estaban en poder de sus compañeros, por decirlo de alguna forma, y que todas cuentan con documentación. Sin embargo, hasta la fiscalía todavía no se hicieron llegar las documentaciones de esas armas. Escuchemos lo que manifestaba más temprano el abogado Valentín Domínguez acerca de este hecho ocurrido ayer en el barrio Tacumbú. En algún momento se encontró nada dentro del habitáculo de mi vehículo, eso es totalmente falso. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Y supuestamente los personales intervinientes encontraron eso en la vía pública, no encontraron ni siquiera por mí tampoco, eso es la cuestión. El único arma que yo tengo es un arma legal, no entiendo por qué hay un aparatoso operativo, siendo que nosotros, al menos yo, yo nunca me resistí, es mentira, yo mismo colaboré con el oficial, inclusive para trasladar mi vehículo, yo le pasé mi llave para que lleve sin ningún inconveniente. Ya me hicieron las pruebas, yo así que estoy más que tranquilo, solamente me molesta porque yo tengo tres hijos, soy padre de familia y que me estén tratando como un delincuente. ¿Dónde se encontró el arma? Estaba en la vía pública, estaba... ¿Qué distancia lo haces? De mi persona más o menos va a estar como dos metros por ahí, es una distancia muy considerable. Y el fiscal Marcelo Pecci anunció que la apertura de la investigación se dará enfocada en cuanto a las armas de fuego, principalmente por este fusil M4 que es un arma de guerra y que su procedencia todavía está en investigación ahora mismo porque se tiene que ver cuál es su origen. En cuanto a los celulares de estas personas, también van a ser peritados para ver qué tipo de información se pueden extraer. Gracias. Gracias. Gracias.